La cocina de inducción que tiene cuatro hornillas, tiene sus perillas para el funcionamiento de cada una está diferenciada, aquí tiene marcado con negro que es la primera hornilla, la segunda hornilla que es la del fondo y así sucesivamente. Para que funcione tenemos que presionar, presionamos un poco y giramos en sentido del reloj, entonces aquí está la potencia, está con el número 1, 2, 3, marcado dependiendo si queremos más bajo o en este caso sería aquí, que sería el máximo que es el 12. Al igual y para apagar tenemos que girar al contrario de las manichas del reloj y se apaga el botoncito. Para el horno, igual manera, presionamos, giramos a la mano derecha, colocamos la temperatura que queremos y el botón de la izquierda, si queremos, por ejemplo, el grill, que funcione el grill o si queremos la parte de abajo, simplemente. Entonces le giramos y lo vamos a apagar, el botón se va a apagar tanto del horno como el de la cocina.